Hola amigos, hola amigas de YouTube, bienvenidos a este nuevo video en el cual en este nuevo video vamos a aprender a tocar una canción de Maná una canción muy bonita, muy romántica, muy sencilla de aprender a tocar esta es de las mejores que han sacado y esta es, esta se llama Eres mi religión es una canción muy bonita que no creo que les cueste mucho ya que son acordes muy sencillos, muy básicos los que vamos a utilizar y por ahí veremos tal vez algunos que no hemos visto en otros videos pero hoy los vamos a ver entonces vamos a empezar, para esta canción vamos a utilizar lo que es un capó traste tenemos aquí un capó traste en el cuarto traste para tomar el tono aproximado o original de lo que es la canción y los acordes que vamos a utilizar son muy sencillos, vamos a utilizar un do mayor vamos a utilizar un do mayor séptima que es lo mismo que el do que tenemos ahorita solo que aquí vamos a levantar el dedo índice y solo nos quedaría el dedo del medio y el dedo anular en las cuerdas que ellos van y nos queda do mayor séptima do mayor séptima veremos por ahí un la menor veremos un re menor veremos un sol mayor veremos un fa mayor ojo que lo pueden hacer abierto o con cejilla como a ustedes les gusta veremos por ahí un do séptima un do séptima no es lo mismo que un do mayor es por la diferencia de tonalidades entonces do séptima se hace de la siguiente forma tenemos posición de do mayor y entonces nosotros lo que venimos a hacer es tomamos el dedo índice el dedo meñique perdón y lo colocamos aquí en la tercera cuerda en el tercer traste tercer traste es referente al capó traste porque el capó traste nos está haciendo como el traste cero entonces contamos de aquí uno, dos, tres, tercer traste y aquí tomamos el acuerda número tres y tenemos do mayor, do séptima perdón esos son todos los acordes que veremos a lo largo de la canción en una parte vamos a omitir el do séptima por el hecho de hacerlo un poco más sencilla para simplificarla más pero ya en otra parte de la canción lo agregaremos porque tiene que ir entonces esa es la cuestión así que esos son todos los acordes y el intro vamos a darle un ritmo al intro en lo personal como yo lo hago para que sea un poco más familiarizado el ritmo que yo le doy al intro son así los acordes del intro van a ser do, do mayor séptima y la menor entonces el ritmo que yo le doy son cuatro golpes hacia abajo así y después hago uno o dos golpes hacia arriba y después volvemos a hacer lo mismo así por cada acorde van a ser cuatro golpes hacia abajo y dos arriba así es muy sencillo solo son cuatro golpes hacia abajo dos arriba y después volvemos a hacer dos golpes cuatro golpes hacia abajo y dos arriba en cada acorde y ese sería el intro ahora lo que es la primera estrofa en la estrofa yo le doy el ritmo tres golpes hacia abajo uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo así el círculo que vamos a utilizar a lo largo de las tropas solo va a ser un círculo de re menor aquí entre re menor, sol mayor, do mayor y fa entonces la primera estrofa dice iba caminando por las calles en papas en el nido iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos iba sin luz, iba sin sol iba sin un sentido iba muriéndome iba volando sobre el mar con las alas rotas sigue lo mismo ay amor apareciste en mi vida y me curaste las heridas ay amor eres mi luna eres mi sol eres mi pan de cada día y apareciste con tu luz no nunca te vayas o no te vayas no en esta parte en esa parte cuando dice o no te vayas vemos que sale el mismo círculo re menor sol y do pero cuando dice no nunca te vayas no nunca te vayas no nunca te vayas no nunca cambiamos a fa en vayas no nunca te vayas no te vayas no es como que aquí vamos a hacer dos veces el cambio de do a fa y de do a fa otra vez así oh no te vayas no no te vayas no así y después tú eres la gloria de los dos hasta la muerte y después ya entra lo que es el puente para entrar el coro el puente va a ser así dice así aquí ya como que vamos a tomar más fuerza en un mundo de ilusión yo estaba abandonado no en un mundo de ilusión yo estaba desahuciado estaba abandonado aquí lo que vamos a hacer dice tomamos el mismo ritmo para en un mundo tomamos el mismo ritmo de los entonces los golpes hacia abajo y los remates hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo entonces pones estaba desahuciado solo son golpes hacia abajo aquí estaba desahuciado estaba abandonado entonces solo son puros golpes hacia arriba en esas cuatro, en esas tres frases y después decimos esta otra vez al principio en un mundo de ilusión estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, vivía sin sentido pero llegaste tú y después entra lo que es el coro y el coro va así sol no el coro va así do sol la menor y fa así hay amor tú eres mi religión tú eres luz, tú eres mi sol abre el corazón abre el corazón muy sencillo después de lo que va el coro va lo que es otra vez el intro se repite el intro y después vamos a lo que es la segunda estrofa la segunda estrofa con el mismo círculo de acordes re menor sol do y fa así y es así esto como que lo vamos a ir tocando un poquito más rápido vamos a aumentar el tiempo así hace tanto tiempo corazón vive el dolor en el olvido hay amor eres mi bendición mi religión es mi sol que cura el frío y apareciste con tu luz no, no abandones no, nunca mi amor gloria de los dos tú eres sol tú eres todo todo tú eres bendición aquí en esta parte vamos a ir jugando con lo que es el do y el fa el do y el fa y se repite otra vez el cuento y se repite lo que es el coro otra vez y así se repite el coro y ya después para ir terminando la última estrofa de la canción va como más despacio y es así viviré siempre a tu lado con tu luz mueriste estando a tu lado tú eres mi bendición es decir aquí vamos a ir ya las últimas trofas se los recompone de un círculo de do de do zétima y de la menor y de sol el sol lo vamos a ir utilizando ya lo largo como esta fuente es decir así otra vez viviré estando a tu lado viviré estando a tu lado con tu luz morir estando a tu lado eres la gloria y bendición y después va tomando más fuerza y es así y después va tomando más fuerza y es así hoy te tengo con la gloria con la gloria con la gloria con la gloria amor 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 eres tú eres tú mi bendición eres mi luz y eres mi sol y yo voy a terminar lo que es la canción en sí es una canción muy sencilla y tal vez lo que cuesta es mantener los ritmos y porque se larga bastante la canción pero es una canción muy sencilla y con la práctica la van a poder ir adaptando a su ritmo eso sería todo y en el video tutorial se va a apreciar mejor como se desarrolla toda la canción así que amigos amigos el video espero que haya sido su agrado y nos vemos hasta la próxima aquí va a haber letra y acordes y eso sería todo hasta la próxima adiós